Vamos a hablar de cosas serias, vamos a hablar de cosas serias. Hicieron una Peña Nieto, la canciller de Canadá, perdón, yo pensé que era... Por más que uno se quiere portar serio, a veces los políticos nos dan estos episodios que están para cagarse de risa. Vea lo que ocurre cuando se saludan o se intentan saludar, entrelazarse las naciones hermanas de Canadá y México en la visita de la canciller canadiense, cuando se reúne con Luis Videgaray, el canciller mexicano, y con Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía de México. Ni en eso se ponen... Oiga, si no se ponen de acuerdo para saludarse. ¿Por qué? ¿Usted cree que se van a poner de acuerdo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Le salió lo aprendiz al canciller mexicano? ¿O de plano aprendió también que hizo una Peña Nieto? ¿Se acuerda de aquella vez que quisieron saludarse Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, y Enrique Peña Nieto, y que terminó siendo una tontería? Bueno, ahí le va. Mire lo que pasó ayer en México. No, no, mami. No, no, mami. Esto está para memearlos. No, 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 no. Qué cosas. Qué cosas. Y no es... Hoy andamos desatados, ¿eh? Pero no nos culpe a nosotros. Son los mismos políticos los que a veces nos dan material para cagarnos de la risa de ellos. Por si acaso no se acordaba del de Peña Nieto, le aprendieron bien y ocurrió precisamente en una cumbre. En ese momento fue trilateral, pero bueno, desafortunadamente le aprendieron muy bien a esto que ocurrió. ¿Le encuentra similitudes? Ahí se la dejo de tarea. Bájale a la música, Ricardo, si no nos van a chingar. Mire, mire, ¿se acuerda de esto? Ahí van. Salúdame, saludo. ¿Cómo chingados le hacemos? Ay, Diosito. Bueno. Mejor vamos a hablar de cosas serias. Antes de que se encabrone nuestra gente. Bueno, vamos a hablar.